Muy buenas compañeros, hoy vamos a hablar acerca de los índices de biodiversidad y sus aplicaciones prácticas. Entonces, lo primero que quiero que pensemos cuando empezamos a hablar de esto, es que ustedes imagínense un ecosistema. Por ejemplo, yo acá les coloco una foto, donde esa foto la tomé yo en Coyayma, ahí cerca del embalse nuevo del distrito de Arriego del sur del Tolima, el Triángulo. Entonces, lo que hicieron fue coger una zona, inundarla, es como reservorio de agua. Entonces, aquí les quiero mostrar varias cosas. Entonces, yo quiero que ustedes vean y piensen, por ejemplo, esto ya se está convirtiendo en un ecosistema nuevo, porque esto antes eran potreros, era campo. Al inundarse, eso pues tomó otra connotación. Entonces, veamos eso, por ejemplo, los peces, qué peces hay en ese reservorio, cómo se están manejando esas comunidades de peces. Entonces, bueno, las aves, ustedes siempre que van a ver en las zonas ribereñas, van a ver siempre muchas presencias de aves. Por ejemplo, por acá pueden haber aves en cantidad, en estas playitas por acá, por ejemplo, atrás. Los anfibios, en estas zonas también es sitio de anidación de anfibios, donde, por ejemplo, esta lagunita pequeña que encuentran ustedes acá, puede también haber anfibios. Reptiles, hay lagartis, hijas, serpientes, bueno, una cantidad de animalitos. Mamíferos, yo he rastreado acá mapache, he rastreado cusumbo, he rastreado ñeque. Hay mucho conejito, mucho este conejo silvestre allá del sur. Bueno, hay una cantidad de micromamíferos, insectos, los que ustedes quieran. Ustedes saben que 7 de cada 10 animales, esos 7 son insectos, bueno, etcétera. Entonces, ustedes se van a poner a analizar esa comunidad y vean lo grande que es este estudio, ¿cierto? Entonces, imagínense que muchos de esos patrones forman, o sea, porque, por ejemplo, los peces pueden vivir en estrecha relación, por ejemplo, con los anfibios, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Las aves pueden vivir en relación con, con relación a su alimento, que pueden ser los peces, bueno, etcétera. Entonces, siempre en estas comunidades ustedes van a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, para definir comunidad, decimos que básicamente es el conjunto de poblaciones de diferentes especies, o sea, acá tenemos el ejemplo, que viven en un área física determinada y que durante la evolución ha tenido procesos co-evolutivos. ¿Qué significa esto? Mire, yo, por ejemplo, coloco acá dos ejemplares de sicali flabéola, que es este canario, mire, acá está el otro, y que se juntan con este animalito, con este lorito, ¿cierto? Entonces, esto ya es una comunidad. Ellos, ¿cómo les explico de otra forma? Cuando nosotros hablamos de procesos co-evolutivos, estamos hablando de que ellos han compartido territorio, han compartido espacios, han compartido una cantidad de cosas que hacen de que ellos estén juntos en este momento. A eso se refiere con procesos co-evolutivos, ¿cierto? Y durante su evolución individual como especie han estado acompañados de ellos. Por ejemplo, ellos son semilleros, estos bichitos, y estos son más frugívoros. Entonces, pues, obviamente también con mi semillita. Pero entonces, aquí hay que mirar que esto ya constituye un ejemplo de cómo la naturaleza se organiza de una forma tan compleja. Porque de una u otra forma, los dos animales son diferentes. Son animales, son dos especies que comparten nichos, pero hay una serie de propiedades que aparecen en estos sistemas que es bueno determinarla más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de comunidad, siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas primordialmente. La primera son los atributos, que son las interacciones entre los organismos con el medio, ¿cierto? Y los procesos, que ya los procesos tienen más que ver con la dinámica espacial y temporal que tienen estos organismos dentro de un ecosistema. Entonces, ¿cómo describimos esas comunidades? Entonces, yo acá les hice una tablita donde nosotros podemos hablar de atributos y procesos. Donde los atributos como tal, podemos hablar acerca de una cantidad de interacciones. Por ejemplo, la composición específica, abundancia relativa, riqueza de especies, dominancia, diversidad, estructura trófica, estructura de gremios, formas de vida, grupos funcionales. Todo esto se puede medir. Todo esto se puede medir. Esos atributos son medibles. ¿Cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, estos atributos son medibles. Y los procesos ya tienen que ver con esas dinámicas con el medio ambiente, con el entorno. Entonces, interacción de las especies con el medio ambiente, interacción entre las especies, dinámicas espaciales y temporales, flujo de materia orgánica, flujo de energía, relaciones y jerarquías tróficas. Estamos hablando de la cadena alimentaria, cambios en el entorno, bueno, etc. Una cantidad de temas también acá que son bien importantes, que también se pueden medir estos procesos por otros mecanismos. Entonces, estos dos elementos, los atributos y los procesos, son los que les dan viabilidad a la estructura y a la diversidad de una comunidad. Entonces, hay que entender primero esos dos conceptos antes de empezar a hablar de comunidad. Bueno, ya se puede ir empezando a hablar de comunidad. Entonces, hay dos elementos, hay dos componentes principales que nosotros hablamos cuando estamos hablando de biodiversidad. Una es la riqueza, estamos hablando de la cantidad de especies en un área o la densidad de especies. Y otro, estamos hablando de la equitabilidad. ¿Cierto? La equitabilidad es, pues ya estamos hablando de la distribución de la abundancia de esas especies. O sea, qué tan equitativa o qué tan uniforme es esta distribución. Entonces, estos índices, cuando hablamos de riqueza y equitatividad, estamos mirando que pueden reír o la riqueza, o la equitatividad, o ambas. ¿Cierto? Por ejemplo, como el índice de Shannon. Más adelante vamos a hablar un poquito más de los índices. Yo no voy a nombrar en esta presentación cuáles son los índices con los que vamos a trabajar. Porque hay muchos, ustedes van a tener una tareita que ustedes tienen que hacer. Por favor, la revisan en la plataforma, ahí está especificada. Ustedes tienen que hacer ese trabajo en grupos. Entonces, la idea es que ustedes aprendan ahí a interpretar los diferentes índices. Luego, más adelante en la clase, en el encuentro sincrónico, vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, hablemos de la importancia de la biodiversidad. Cuando hablamos de la importancia de la diversidad, yo hablo siempre de una cantidad de cosas. Por ejemplo, para mí la diversidad es muy importante para muchas cosas. Por ejemplo, yo coloco siempre el ejemplo de los anfibios. Los anfibios son animales muy importantes en los ecosistemas. Y ellos están proveiendo una cantidad de herramientas al ecosistema que son importantes para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, ellos son importantes en la cadena trófica, por ejemplo, de los artrópodos. Que muchas veces estos animales son predadores de vectores de enfermedades. Ustedes saben que al ser predadores de insectos, pues también ayudan al control de muchos de estos vectores. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un servicio que ofrecen a los humanos como tal. Bueno, aparte de eso, la sola presencia de anfibios en un ecosistema ya nos está asegurando una cierta estabilidad del mismo. Entonces, ya podemos decir que es un ecosistema que está uniforme y está estable. Aparte de eso, también estos anfibios intervienen en procesos ecosistémicos. Como estamos hablando del flujo de la energía, por ejemplo, ellos al convertir la energía que consumen de sus presas, las están metabolizando y aportando, devolviendo el sistema de otra forma, ¿no? De otra forma energética. Recuerden, los veterinarios y de pronto los biólogos también conocen el término, estamos hablando de este cuento de las cadenas tróficas, estamos hablando de las entradas y salidas energéticas del sistema, bueno, una cantidad de cosas. Aparte de eso, pues, hay otras personas que también definen la importancia de la diversidad como algo que hace parte de la humanidad. Nosotros somos animales, tenemos derecho a vivir, los otros animales también tienen derecho a hacerlo, ¿cierto? Entonces, acá hablamos de taxocenosis, cuando, si de pronto la palabrita suena rara, la taxocenosis es cuando se juntan varios taxones o varios grupos taxonómicos en una sola zona, ¿cierto? Entonces, acá hablamos de taxocenosis de individuos grandes como aves, mamíferos, bueno, etc. Y acá encontramos cuando se reúnen en diferentes zonas, es muy probable que sea fácil determinarlas por algún motivo, ¿no? Entonces, acá nosotros decimos de que la probabilidad de verlas a ellas es alta, por lo que la variabilidad que nosotros podemos lograr acá es un buen indicador para esto. Entonces, muchas veces estas comunidades, como no las vemos, las estudiamos. Por ejemplo, acá en esta foto ustedes van a ver una población playera de algunas especies de aves. Ahí hay por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hay por lo menos ocho especies ahí, ¿cierto? Y eso es una comunidad, eso es una comunidad. Entonces, estas que vimos las podemos monitorear, pero resulta que hay especies que no alcanzamos a ver en este momento. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar cuántas especies de aves, por ejemplo, y estamos hablando de aves, podrán vivir en este rastrojero, ¿no? Recuerden que hay aves que les gusta hacer nido acá. Hay otras que tienen colores crípticos como estas que se están acá, no las vamos a ver muy fácil. ¿Cierto? O aves que de pronto estén apartadas de este sitio y que estén llegando acá. Entonces, este momento es cuando nosotros podemos usar algunas herramientas para poder visibilizar esas especies que no podemos ver muy bien. Entonces, vamos a hablar de tres herramientas posibles, ¿cierto? La primera es la extrapolación de las curvas de acumulación de especies. Ya les explico cómo es ese cuento. Vamos a hablar también del ajuste a una distribución lognormal y los estimadores no paramétricos de remuestreo. Acá en esta presentación vamos a hablar de esta primera, de la extrapolación y el ajuste, porque ustedes van a tener que buscar esta, ¿cierto? La sistemadora de no paramétricos. Entonces, ya más adelante luego hablamos un poquito de eso para que ustedes también me ayuden con esto. Entonces, cuando hablamos de esa extrapolación, estamos hablando de que no es más que una representación de la acumulativa de las especies. Entonces, yo comienzo a contar, por ejemplo, estas señas que estoy haciendo acá son, por ejemplo, la cantidad de días que yo estoy tomando con respecto al tiempo. Entonces, yo miro acá, bueno, etcétera. Entonces, yo comienzo a mirar. Y este es el número de especies y esta es la cantidad de tiempo que nosotros estamos mirando, ¿cierto? Entonces, yo el primer día, por ejemplo, llegué a lograr hasta acá, ¿cierto? Llegué a lograr hasta acá, ¿cierto? Bueno, perdónenme la línea tan chueca. Segundo día llegué hasta acá. Tengo un número determinado de especies, aquí encuentro un poquitico más. Acá tengo, y hasta acá llegué en el tercer día. Bueno, perdónenme la curva que está como torcida. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo hago yo para determinar el resto de población? Simplemente extrapolo esta línea, que estoy siguiendo de esta forma, que estoy siguiendo acá, y acá yo puedo estimar la riqueza que puede haber en esta área, ¿cierto? Esa es una acumulación de una curva. Esto corresponde a un estudio que se hace con base del esfuerzo de muestreo. El esfuerzo de muestreo se ubica básicamente nosotros teniendo estos ejes, como yo les he explicado ya antes en la presentación anterior, donde nosotros tenemos un número de especies y una, como una, estimado en tiempo, donde nosotros vamos a mirar que en el día uno hicimos una cosa, en el día dos hicimos otra cosa, en el día tres. Entonces, acá podemos estimar, según el comportamiento de esto, cuando sucede y esta curva se aplana, ¿cierto? Entonces, para esto, mientras más datos tengan, mientras más días se estén muestreando, mayor uniformidad puede tener esta tabla, esta gráfica. La otra forma de hacerlo, ya una forma más práctica, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hablar es que tengo una comunidad, ¿cierto? La comunidad yo la tengo. Entonces, bueno, acá yo coloqué un ejemplo donde pueden haber cocodrilos, donde, bueno, todos son herpetos, ¿cierto? Donde hay ariguanas, sapos, salamandras, tortugas, bueno, etc. Entonces, esa comunidad que hago yo con ella, tengo que muestrearla, ¿no? Tengo que mostrar las poblaciones constituyentes en las mismas metodologías que ya vimos anteriormente, haciendo monitoreos invasivos y no invasivos. Bueno, ustedes verán cuáles usan. Y simplemente lo que vamos a hacer es muestrearla. Entonces, vamos a hacer transectos. Vamos a medir qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Sí, exacto, puedo hacer unas parcelas también para terminar esto. Y así, yo con estos datos que yo recopilo de esta forma, lo que hago es hacer una campana de Gauss. Entonces, esto es la distribución logonormal, que yo les decía, porque yo acá tengo una distribución de especies. Si ustedes la ven claridad, entonces se dan cuenta de que la curva le falta un pedazo, ¿cierto? Acá comenzamos a hacer esta curva, y luego va a ir un momento en que volvemos a... Bueno, esto se hace sacando el logaritmo. Entonces, le faltará esta colita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con eso? Pues simplemente la completo, ¿cierto? Haciendo como una campana de Gauss. Y entonces, acá yo tengo un estimado, ¿cierto? Este estimado me completa siempre la gráfica de una forma más completa. Y aquí yo puedo entonces, de una u otra forma, pues conocer qué está pasando. Entonces, integro matemáticamente, bajo esta curva, se pueden predecir cuántas especies pueden estar en esta comunidad que yo he estudiado. Entonces, esto es muy importante, porque de una u otra forma van a darse cuenta ustedes que estos indicadores o esta forma de medir la diversidad tiene muchos elementos matemáticos, ¿cierto? Y esto, pero puede ser un software también, pero pues es bueno saber ustedes cómo se saca este tipo de cosas. Bueno, en el principio de los setentas, perdón, de los sesentas, esta señor, Led Whitaker, introduce unos términos que hablan acerca de los tipos de diversidad que tenemos. Entonces, estamos de la diversidad alfa, que es esta diversidad que corresponde a la riqueza de especies que hay en una unidad paisajística o en un hábitat determinado. Entonces, yo acá les coloco el ejemplo, por ejemplo, este arbolito, es una mey, eso también fue en Coyay, ¿no? Ustedes se dan cuenta que esta quebradita, esta quebradita se llama Hilarquito. Acá en esta quebrada Hilarquito, ustedes van a encontrar unas comunidades de peces, por ejemplo, que van a vivir acá. Entonces, solamente la comunidad que está en este pedacito de la quebrada Hilarquito vamos a tener en cuenta. En esta zona, estos son aguas, bueno, aguas lénticas, pero de todas formas, acá también hay algunas poblaciones de animales. Entonces, esto corresponde solamente a lo que ocupo en la foto, mejor dicho. Entonces, es una unidad pasajística, es una unidad de un sitio específico. Entonces, por ejemplo, hablemos de la diversidad alfa que corresponde al cabildo chencha agua fría de la quebrada Hilarquito, por ejemplo. Eso es un pedazo muy cortico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso son unidades pequeñas, ¿cierto? Ya en las unidades más grandes, acá empezamos a mirar la diversidad beta. Espera que yo les hablaba un poquito de esta foto, me gusta colocarla también, porque acá la diversidad beta, ya hablamos de la alfa, que es estas pequeñas unidades y encontramos la diversidad alfa la que encontramos acá en este laguito, la que encontramos en este cerro, la que encontramos en este potrero, ¿cierto? Pero la que se encuentra acá en estos gradientes donde está el intercambio entre los dos gradientes o acá en este gradiente donde estamos encontrando acá esto, ¿cierto? Esta diversidad que vamos a encontrar acá, en este pedacito, es lo que nosotros llamamos diversidad beta. Esta diversidad que corresponde como al intercambio de esos dos gradientes. Bueno, acá hay una casa, pero bueno, todo este gradiente, vamos a decir, de que ese gradiente, esa diferencia entre esos dos hábitats puede decirse que es la diversidad beta, ¿cierto? Entonces, esta se mide como la tasa de reemplazo de especies que habitan los diferentes ecosistemas, los diferentes hábitats, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes reconozcan esto. Y la diversidad gamma es aquella que corresponde a una riqueza de especies de una región. Entonces, acá enfoca lo que es la alfa y la beta. Entonces, acá podemos hablar de que estamos hablando de diversidad gamma si hablamos de todo este cuento, ¿cierto? Estamos hablando de todo este cuento. Entonces, vamos a tener en cuenta la diversidad alfa que ya hemos visto en este pedacito del lago, la que hemos visto en este pedacito del lago, la que vimos en este cerro, ¿cierto? La que vimos en este potrero, la que vimos en estos gradientes que estamos mirando acá, en estos gradientes que estamos mirando acá también, ¿cierto? Y todo eso lo concluye en una sola. Entonces, esta es la diversidad gamma. Para que lo entiendan de otra forma más sencilla, a mí les gusta hablarles en otros términos. Por ejemplo, veamos este ecosistema. Esto es en el Nevado Ruiz, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, acá hay una lagunita, hay un bosque de frailejones, hay este otro relicto de bosque donde es un bosquecito muy relictual y acá tenemos, por ejemplo, las altas nieves y bueno, entonces te cuento. Ustedes van a ver acá diferentes ecosistemas y diferentes hábitats. Entonces, cuando hablamos de la diversidad alfa, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la diversidad que existe en este pedacito, ¿cierto? Miren, en este pedacito estamos hablando de esta diversidad que encontramos acá, la que encontramos en este espacio, miren, la que estamos encontrando acá, ¿cierto? La que encontramos en este pedazo, entonces estoy haciéndole como si fuera a hacer un muestreo, entonces luego tomo los datos de esos sitios, ¿cierto? Entonces, la diversidad alfa es la que tenemos en el número de especies en una determinada zona, ¿cierto? Esa es la primera. La diversidad beta es esta que encontramos en estos gradientes, miren. Acá tenemos, por ejemplo, un gradiente muy importante acá en este pedazo, ¿cierto? Acá también tenemos otro gradiente, tenemos un gradiente que encontramos muy claramente acá y tenemos un gradiente que está simplemente en este sitio, acá encontramos otro gradiente, ¿cierto? Bueno, etcétera. Entonces, encontramos entre dos áreas aledañas, ¿cierto? Entonces, miren, acá estamos mirando, pues ya les coloqué varios ejemplos. Y la diversidad gamma es esta que abarca todo el sitio, todo el sitio, miren, es el número de especies o del conjunto de sitios o comunidades que integran el paisaje, que resulta de la integración de la alfa y la beta, ¿cierto? Entonces, la gamma es toda la foto. Sí, por eso les decía yo que lo que encontramos ahí. Esto es importante que ustedes lo aprendan a reconocer porque muchos de los índices que ustedes van a revisar miden más que todo diversidad alfa y beta, ¿cierto? Entonces, la gamma se mira de otra forma porque ya generalmente resulta la integración de la alfa y la beta. Entonces, cuando ustedes comiencen a revisar el trabajo que les voy a dejar, es un tallercito que ustedes tienen que hacer, tienen que demostrar esta información. Aparte de eso, yo les voy a pasar una base de datos para que hagan también un estudio pequeñito donde ustedes pueden hacer una recopilación mucho más interesante de información. Y bueno, compañeritos, muchísimas gracias. Este video ha sido un poquito más corto que los demás. Les pido excusas porque he tenido muchos conflictos con mi internet. Entonces, pues, pero ya, ya pronto se soluciona esto. Entonces, acá los dejo con este bello paisaje de la zona rural de Coyayma. Entonces, nos vemos muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego.